Bueno, mi bella gente, pues aquí continuamos con muchísimo más de Somos Latino VIP. Y pues hoy nos encontramos muy bien acompañada, pues no más y no menos de Robeida. Lo cual estaremos pues hablando y le estaremos mostrando y pues dejándoles saber que ella hace aquí hoy, pues es muy talentosa la niña, ¿cómo estás mi amor? Me siento muy bien, muy fascinada por estar con ustedes, wow, un público y persona hermosa. Y tú muy bonita y, oh, mi bella se queda atrás. No, de verdad que es un placer tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Y debo decir algo, yo la he conocido a ella en el concurso que aún se está efectuando, Miss Kiskeya, y de todas las concursantes que están ahí, con la única que tengo contacto con ella, por su forma de ser, así que te felicito la sencillez tuya y eso, y te deseo mucho éxito en todo lo que hagas. Wow, muchas gracias, muchas gracias. Y dime, cuéntame algo de ti, sabemos que ahora mismo tú estás para un concurso de belleza, eres una de las participantes. Exacto. Cuéntame un poco de eso. Bueno, ahora mismo estamos en la semifinal, en mayo de 19, estará pasando en Negro Claro Lounge, y también vamos a estar demostrando un talento a la candidata que quiera hacerlo, y yo estaré encantando. Y bueno, ya las semifinales en junio, a finales de junio, y bueno, yo ojalá que yo gane y me lleve esa corona, ¿no? Y esta Miss Kiskeya. Miss Kiskeya. Miss Kiskeya. Miss Kiskeya. Y como te sientes, yo veo las candidatas, muchas candidatas fuertes, ahí como te sientes ante la demanda, hay algunas candidatas que son... Bellísima, 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 pero nada, sí, son mujeres espectaculares, son muy talentosas, muy bonitas, pero yo me siento como very confident, muy cómoda con lo que tengo, como soy, así que es una competencia, al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, es lo mejor para cada quien, pero yo voy a ganar esa corona. Así mismo, positiva, positiva todo el tiempo. También tengo entendido de que aparte de que está participando en este concurso, pues también tú has estudiado teatro. Así es, tengo mi grado universitario en actuación, también sé lo que se hace delante de la cámara, y también tengo conocimiento de lo que se hace detrás de la cámara, así que tengo gusto un poquito a todo. Una pequeña genia tenemos aquí. No, 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 sí, es muy completo ayer, cuando estábamos hablando allá de la cámara, inclusive, que estaba, yo dije, la mente era el show a ella, quien está por ahí, Juan Tabárez, el gran amigo, dijo, no, ya le gusta aquí, cerca, estaba ahí al lado de José Carlos, está en el control máster ahí, porque ella le gusta eso y tiene dominio de eso, un poco de dominio de eso, así que te felicito, porque era muy completo en verdad. Gracias, sí. Muy talentosa, muy talentosa. Gracias. Pues explícame, aparte de lo que está sucediendo ahora en el presente, ¿cómo te ves tú en cinco o diez años? Oh, wow. Que no sea casado y con muchachos, por favor. Ay, no, 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 eso todavía, 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 todavía. No, falta mucho. No, en cinco o diez años yo quiero verme ya bien reconocida, y no solamente por la fama, sino también como persona, como ser humana. Yo creo que primero no viene el artista, primero viene la persona, si la persona, pues el artista no existiera. So, gracias. Gracias. Y ya quiero verme como actriz, como cantante, en el mercado en español y en inglés, pero claro, todo eso se toma tiempo. Pero nada, con Dios en el presente se hace cualquier cosa. Me ha llamado, perdón, me ha llamado mucho la atención, tú mencionaste que tú fuiste a la universidad para teatro. Sí, yo fui a la universidad, dos años. Eso, eso es, eso es muy, muy bueno, eso es algo que hay que tenerlo. Y pues, espero que en Dios de que tú, pues, siga adelante con tu carrera. Muchas gracias. Y pues, Fivert. Tú hablaba de cantar también, ¿con qué ritmo te identifica más? ¿Algún ritmo en especial o tú domino unos cuantos? Yo domino algunos cuantos. Sé que debo de enfocarme solamente en uno, pero como estoy trabajando en un demo solamente por ahora, me felicitó en experimentar en bachata, merengue, pop, dance, en inglés, en español, entonces me fascina toda la música en general. Es universal, la música es universal, sí, claro. Yo no tengo preferencia por ahora, claro que con el tiempo hay que enfocarse en uno, ¿no? Mira que hablando de eso, sí, lo voy a decir aquí, se lo dije a ella, ya. Próximamente yo voy a estar visitando un estudio donde quiero que la escuchen y que me den su opinión sobre ella y vean qué ritmo la ponemos a ella, así que con ella vamos a un estudio. A ver qué se puede hacer con ella, claro. Muchas gracias. Mira que bien. Así que no, yo apuesto a ella, yo confío mucho en ella, como te digo, entre toda la conclusión que están ahí, como dijo ella, hay unas mujeres espectaculares, bomba, mi hermano. Pero ya tengo una sensibilidad que quizá no la tienen esas mujeres que son espectaculares y eso habla muy bien de ella. Sí, es fíjate. Son muchas de las mujeres bellas, pero todos son también, muchas, todas tienen diferentes cualidades. Exacto, muchas gracias. No, así que tú sabes de tu casa, bienvenida siempre a tu cara a venir. Gracias. No se sorprendan, se la van a integrar al show, ya porque así somos, ¿eh? Así que vamos a dar una pausa, porque tenemos por ahí a la bella Susana Ramírez, meca, parte de la familia, toda ella. Y también tenemos a Pez, sí, que anda por ahí, desde la Florida, que viene a ser un tema aquí, a dar a conocer su música. Vamos con una pausa, un hombre de consumo, la tiene VIP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!